No sé qué cosa, pero mi boca enmudeció, no pude hablarte, nunca en mi vida había sentido tanto asombro, nunca habían visto mis ojos tanta belleza, solo me pude imaginar que desde el cielo bajara un ángel para darme tal sorpresa. Se aceleró mi corazón, subió mi tono de color, entre mis manos y mi cuerpo se aumentaba mi sudor, perdí mi voz, no pude hablar, quise correr, no fui capaz desde ese día, corazón, te robaste mi voluntad. Por aquí recorriendo mis tierritas, no recorriendo mis tierritas, no pues donde me crié y felicito estar por aquí otra vez sinceramente. Muchos recuerdos de niñez, de infancia, cuando en estas tierritas trabajaba de sol a sol, cuando me tocaba trabajar, levantarme a las 6 de la mañana, terminar 5 o 6 de la tarde, 7, y llegar bien cansado a mi casa, me esperaba mi viejita, a mi papá, con la comidita, los frijolitos, chicharrosito, la comidita del campesino, y muchos recuerdos, muchas cosas que se le vienen a uno a la mente y los llenan una nostalgia de tristeza. Pero gracias a Dios, la vida continúa y aquí estamos para adelante, de la mano del Dios Todopoderoso. Él es mi amigo, Él es mi médico, Él es mi todo. Yo sin Él no soy nada, la honra y la gloria es para Él. Y las alegrías, las felicidades, las tristezas, por todo, la honra y la gloria a Dios. Y cuando estoy aquí, en medio de estos cafetales, cuando estoy parado, en una tarima, frente a toda esa gente, me siento feliz y dichoso, es mi felicidad estar en una tarima con toda mi gente y con todos mis seguidores, y estar aquí en medio de estos cafetales, me llena de alegría, de felicidad, inmensa. A todos ustedes Dios me los bendiga y aquí les mostré estos palitos de café que los amo, y estos recuerdos, ahí se los dejo para que los compartan un poquito de mi historia, de mi niñez, de todos estos caminos, los cuales arriba hay trabajado. Chao.